Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Bam! Continuamos, vamos arriba pueblo, vamos arriba con el pueblo, que habla el pueblo. ¡Habla! ¡Hola! Se fue ahí, seguimos por aquí. ¡Saludos, buenas! ¡Hola! Por fin, desde que comenzó el programa, oye. Ah, pues esto es tuyo, tú sabes. Yo estoy con 77 años, ahora estoy preocupado porque el presidente dice, si es afuera o si es adentro, yo tengo 77 años, no sé qué hacer. ¡Eh! ¡Eh! Pero acuérdate que tú lo estás cogiendo por otro lado. ¿Tú sabes cuál era el tema cuando él dijo eso? Oye, ¿cómo fue que él dijo? Oye, ¿qué es lo que está pasando? Déjame ver cómo fue que él dijo, yo lo tengo por aquí. ¡No me cierren! No, no, habla, habla, este programa es tuyo, olvídate de esa vaina. ¿Usted recuerda, David, cuando cambiaron a tenda aquí para allá, que todo el mundo anunció, va a ser rezo a la policía? Sí. Todo el mundo lo dijo. Oye, eso usted sabía aún lejos. Daniel, va a dejar el país entero para cosechar lo que se embró con la visita a su empresa. Es verdad. El Eugenio de Chávez, el viernes, es un sancocho que ni el 25% de los niños lo comieron. De tan malo. Entonces, usted estaba hablando de la cocina en las escuelas. Sí. No es estufa, no es pared, es comida. Comida mucha. Y con respecto a la policía, a la tecnología de la policía, que algún día, quizás yo no lo vea, tiene que darse. No es para que la policía se deje dar una galleta, ni se deje amenazar. No. Ni se deje escupir la cara. No. Todo lo contrario. Y ya voy a terminar. Tú ves con el problema de la tarjeta de la vacuna. Ajá. Van a haber unos leones, que se las saben todas. Tú verás de aquí para adelante cuánto, cuánta gente provocando y cuántos desafíos. Lo van a ver. Y ya, es el querido de la iglesia. En la iglesia pueden entrar, pero a los bancos no. Porque la iglesia no estuvo. Ya, ya lo sabe. Y la iglesia es un negocio que se reserva al derecho de admisión. Habla. Malo es tenerlo adentro. Malo es tenerlo adentro. Oye, viejito, eso es lo que decía. Sí, pero eso fue. Eso es lo que decía. Habla que el presidente estaba hablando de la reforma de la policía y dijo que policía malo, no pueden estar dentro de la institución. Porque lo malo no es tú tenerlo dentro de la policía. Porque decían, no, porque esos policías los van a sacar, son malos, y ahorita afuera van a delinquir. Y él le dijo, ajá. Lo malo es tenerlo adentro. Pero no es lo mismo tenerlo adentro que tenerlo afuera. ¿Y cómo le gustará a él? El presidente lo va a tener afuera todos. Hola. Habla. Bien, hermano. David. Sí. Cuando lo llame a alguien desde aquí, diciendo cosas, no le crean, aquí no están obligando a nadie. Yo puedo ir a un restaurante, yo entro, y si me preguntan que si yo tomo con nada, yo digo que no. Y me dicen, no te puedo servir, para llevar, yo digo, sí, para llevar, prepáramelo. O me sientan afuera, en un lugar afuera. No puedes estar dentro del restaurante, te sirven afuera y para llevar. Entonces están cumpliendo la disposición. Pero no obligan a nadie. Es que nadie está obligando a nadie, aquí tampoco. Lo que te están diciendo es que no te van a servir. Y sacar mi dinero, porque son míos, el dinero que trae el banco. Sí. Lo mismo que te dice. El banco lo que te dice, yo no te doy servicio si tú no estás vacunado dentro de mi negocio, tú no puedes entrar. Porque tiene derecho a asegurar que está ahí. Te darán tu dinero y tú lo meterás debajo de la colchoneta. Y te voy a decir lo que dijo una persona experta en el derecho laboral. Hola. Sí, David. ¿Quién, pa? Necesito tres segundos nada más, porque ahorita llamé y no quiero que desvíes mi comentario y tampoco desiversarlo. No, arranca, arranca. Cuando yo llamaba y me refería a que en Estados Unidos, en los estadios, están llenos. Yo me estoy refiriendo, hermano, no es a que estén vacunados o a que no estén vacunados. Es que allá el que está vacunado ya puede juntarse con la macarilla. Hay que decirle, aquí tú te vacunas con las tres dosis, tienes que andar con macarilla. Sí, pero la macarilla es obligatoria en los Estados Unidos todavía. También. La macarilla, sí. La macarilla es obligatoria en los Estados Unidos. No en todos los estados. Eso es verdad. Hay estados que ya llegaron a veces. Pero en todos. Perdón, pero en los estados que lo quitaron, como por ejemplo en Miami, ¿qué pasó? En la Florida. En la Florida. El rebrote que vino. El rebrote, pero ya eso pasó. Ah. Ya la gente se vacunó ahí. Pero no me puede venir a decir que le quiten la macarilla. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Que la gente se lo lleve el diablo, entonces. Porque a ti parece ser que no te gusta nada. Explícame esto. Los más contagiados salen. Mañil, espera. Esto es una pregunta que te quiero hacer. Tú no quieres que la gente ande con macarillas ni quieres que la gente se vacunen. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero yo te hice una pregunta. La gente que se vacunen ya. Estás en desacuerdo con que se vacunen y estés en desacuerdo con que usen macarillas. ¿Qué es lo que tú quieres? Que la gente se muera. Ya a ti te dio. No, no. 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 Yo tengo derecho a que tú no estés junto a mí si tú no estás vacunado. Tú sabías que un empleado vacunado dentro de una empresa trabajando puede exigirle al dueño del negocio de la empresa que si tú, que si el otro que está ahí dentro no se ha vacunado. No, yo no voy a elaborar hasta que. Y te puede demandar como empresario. Sí, porque está poniendo en riesgo mi vida en riesgo. Está poniendo en riesgo mi salud. Oye. Hola. Habla. Que hable el pueblo. Hola. Hola. Saludos a ustedes. Saludos. ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Óigame, yo te voy a contar una anécdota que yo pasé en Nueva York ahora mismo que estaba dos semanas para allá. Sí. Que me murió la mamá mía. Qué pena. Oye. Fui a un restaurante con mi hermana y yo no tenía, tenía las dos vacunas, tengo las tres vacunas. Y tenía la PCR, la prueba. Y porque se me quedó en la otra cartera, a mí no me dejaron entrar, mi hermana la tenía en el teléfono. Ah. Ahora yo la tengo en el teléfono. Eso es así. Porque no me dejaron entrar con mi comida, no me dejaron entrar, tuvieron que sentarme en una escalera afuera en la calle para yo poder comer la comida que yo me quería comer. ¿Te ves? Porque no me dejaron entrar en esa parada. Aquí es que se están jugando con eso, aquí tienen que cumplir las leyes. Esa es la palabra. Porque es para todos y es para todo el mundo. O cumple o tiene problemas. Punto. Ok, gracias. Le quieren buscar la quinta pata al gato para no vacunarse, tráigalo ahí. Vamos allá, vamos allá. Que habla el pueblo. Saludos, buenas. Habla. Pero venga acá. Buenas tardes. Buenas. De la policía. El body cam. Así mismo es. Tenemos que aspirar a eso, hermano, pero ahora hay que salvar la vida. Es lo vital. Ahora hay que salvar la vida y procurar que todo el mundo esté vacunado. Otra cosa. Sí, sí. Yo entiendo, pero estos planes que hacen, que son muchos, David. Están hablando de tecnificación cuando no hay plataforma para soportarla. Que no hay que. De aquí a que se comienza a ir a mandar eso a hablar de plataforma. Aquí hay de todo. Aquí hay plataformas. Aquí hay de todo. No podemos hablar de que no hay plataformas. Y lo que falta se desarrolla. Uno de los países con más tecnología es este paisito. Este paisito se ha manejado bien con tecnología. Buen día. Hola. No se crean eso. Habla. Muy buenas tardes, David. Y José. José. Hola, hola. Salud. Adelante, hermano. Sí, oye. Gracias. Le habla José Fernández de aquí de Puerto Amboy, New Jersey. Sí. Y déjeme decirle algo. A mí a veces me da pena con nosotros, los dominicanos. Qué bruto. Prácticamente ustedes son personas muy preparadas, estudiadas, todos. Y la mayoría de todos esos locutores también que están dando noticias y comunicación. Qué pasa, que los dominicanos no lo entendemos. No. No lo queremos oír, no lo queremos llevar de ustedes. Entonces, a veces escuchan algo que uno se lo diga en un léxico, quizá en la época de nosotros, en época del campo. Si yo, por ejemplo, le digo a usted que nosotros los dominicanos nos parecemos a la jaiba. La jaiba, lo que hacen por no tener cabeza, lo que hacen es que se meten más honda en la cueva. ¿Usted entiende? Por no tener cabeza. Entonces, los dominicanos tenemos que tener cabeza y escuchar a la gente que está preparada a llevarnos de ella. Pero mire lo que propone ese señor, ni macarillas, ni vacuna. ¿Qué hacemos? Entonces, lo dejamos morir el pueblo. ¿Verdad? Entonces, oye una cosa. Explícame eso. Oye, oye una cosa. Es concientización de los dominicanos que tenemos que coger todo. Usted le puede poner ahí a San Candelier, póngale. Y usted va a ver que ni San Candelier va a resolver los problemas de allá si el país no se educa. Es el pueblo el problema. Pero hay gente educada, hermano. Hermano. Este es un país tan especial que hay muchísima gente educada y preparada y está diciendo que no se vacunen. Anda, lo contrario. No se vacunen. Exactamente. Y entonces la unidad de retirados intensivos repleta de gente que no se ha vacunado. 900 y pico de gente contagio salió ahora. Entonces, muchos les queremos echar la culpa a los tigres del barrio. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de la gente buena de los barrios ocultan los mayores problemas que hay porque todo el mundo se conoce en cada esquina ahí. Eso sí es verdad. En cada esquina la gente se conoce a los barrios. Se tapa. Que tenemos entre todos, entre todos, poner de nuestras partes. Así es. Gracias, hermano. Hola. Se fue esa. Vamos con la próxima. Hola. Venga. Está ahí. Saludos. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Saludos. Saludos a mí, José. ¿Cómo están ustedes? Bien. A la gracita de aquí de Canadá. Desde Canadá, Teresa. Venga, Canadá. Oye, José. Sí. Eso que la gente está diciendo de que no quieren que le pidan vacuna. Mira, aquí en el estadio, hace dos semanas, ya cuando se estaban terminando los juegos, el primer de aquí de la provincia decía que para abrir el estadio había que pedir la vacuna. Y yo fui al estadio y en la cola no solamente pedían la vacuna, no. Una identificación que fuera oficial del gobierno. Había gente ahí que tenía que enseñar hasta el pasaporte. Para ver un juego. Ah. Y aquí. Para ver si era esa persona. Había gente que decía, ah, no, yo no tengo identificación. Teresita, Teresita, amor. Pregúntale que le pueda pagar. No, Canadá fue tan complicado, óyeme, que los Blue Jays de Toronto, el año pasado, la temporada pasada de béisbol, no pudieron jugar en Canadá. Tuvieron que buscar un estadio en Estados Unidos. No, al final. Al final fue que vinieron los últimos. Al final, los últimos juegos. Tuvieron que buscar un estadio en Estados Unidos para que lo aceptaran. Y entonces, mi amor, una pregunta. Y el asunto de la mascarilla ya, ¿cómo está? La mascarilla, la mascarilla, si tú estás en los pasillos del estadio, tú tienes que utilizarla. Si estás sentado, pero ahí todo el mundo está vacunado. Porque ahí no dejan entrar a nadie sin las dos dosis. Y ayer, mi familia, estábamos en un restaurante y en la puerta del restaurante lo tienen con seguridad. O sea, es que tú tienes que enseñar la vacuna y tienes que enseñar una identificación para saber que eres tú. Gracias, amor. O sea, aquí no dejan entrar a nadie. Es un país organizado. ¿Todavía aquí andamos buscándole la quinta pata de perro? Muy diferente a este solar. Muy diferente a este solar. ¡Saludos buenas, hermano! Se fue esa, se fue esa. Tome la otra, tome la próxima. Usted oye que no quieren vacunarse buscándole. Que ahí en los Estados Unidos, pero vean la gente que está hablando que está afuera. ¡Hola! ¿Qué es esto? Adelante. 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 Entonces, ¿cómo se explica? Si en Estados Unidos hay 300 millones de habitantes, solamente se han vacunado 26. ¿Cómo? Ustedes parecen que no unen en la vida. Ustedes saben que es la mal que es la bestia. Ándale. Oye, oye, tú ves esa vaina que tú no sabes lo que está diciendo. ¡Habla! ¡Hola! Te respeto, pero te está metiendo por un lado. Un momento, hermano. Dale ya. Se fue ahí. Vamos allá. Vamos allá. Dice que no han leído la Biblia. ¿Y qué quiere que lea? La marca de la... Apocalipsis 13, que es lo que ellos quieren que lea. La marca de la bestia. Yo estoy diciendo que me traigan a mí en Apocalipsis... ¡Hola! ¡Hola! Dale ahí. Yo. ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Adelante! ¡Buenas! ¡Me escuchamos! ¡Habla! Espérate, que aquí hay que estar ready para esto. ¡Buenas! Buenas tardes, José. Buenas tardes, David. Buenas, hermano. ¿Cómo están todos? Óyeme, con relación al tema de la vacunación, es increíble el escuchar personas que dicen que no lo dejan entrar al banco a realizar sus actividades financieras, que eso no estaba en el contrato cuando ellos realizaron sus transacciones, y entonces sí está en el contrato que tú puedes contagiar a los demás. Exactamente. Asesino, criminal. Por una irresponsabilidad tuya, tú tengas que entrar, pues entonces trae una PCR, cada vez que tú tengas que realizar una... Trae una PCR. Hace una PCR. Y seas responsable. Y seas responsable porque el COVID es el que mata, señores, la vacuna no. No, tenemos que vacunarnos, debemos vacunarnos, esa es la cocina. Te quiero, hermano, buenas tardes. Un abrazo, hermano. Pero quererle decir a este país que no, que usted tiene derecho, no. Adelante. Hola. Salud. Amén. En enero también. José. ¿Eh? Es para que tú veas que la presidencia hoy en este programa, que fue lo que corría, amigo mío, de la Tanca la Reina, que te mandó decir, que hoy en el programa estoy a ti, porque no fue nadie, no fuiste tú que más garantizaste a la gente que estaba en Santiago. A ti. Sí, 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 sí. Díganme que lo pusieron. Es decir que se ve que este programa lo están oyendo, la capital, lo están oyendo. No, pero ¿qué estás diciendo que es que es de la capital? Y es que es el este del país. El coronel amigo tuyo, que es de Tanca la Reina, que me dijo que iba a tu casa con el Carrasco. Sí, sí, sí. Ese coronel amigo, me dirá a usted que ese programa lo digamos ya, y me dice a TEN, que nomás lo garantizaron, fueron ustedes y ahí, especialmente tú. Y lo estamos garantizando, pues no se equivoquen, porque si se equivocó le vamos a a su fundazo. Hola, habla. Hola, David. Sí, señor. Oye, David, una persona llamó de los Estados Unidos, pero que allá le di a todo el mundo cuando se cerró Estados Unidos, a todo el mundo le mandaron su dinerito. Aquí, aquí le dieron al grupito de ellos. Aquí dieron, mira, quédate en casa, para ti, fase 1 y fase 2, solidaridad, ¿qué más tú querías? A ti te dieron, a mí me dieron, yo no lo necesitaba, a mucha gente que lo necesitó, y este gobierno lo siguió, además este país no tenía para dar a todo el mundo, ¿vieron? Sí, pero se lo siguió a su gente, entonces. Ajá, y el otro se lo daba a su gente también. En China, en China, en China, se roban los cuatro, en China y que se roban los cuatro del Estado, los honorarios públicos, los sacan a la plaza, y por qué no meten presos a todos los ladrones, que se roban todos los cuatro del Estado. ¿Qué es lo que tú quieres, justicia o que no es la cultura? ¿Qué es lo que tú quieres, justicia o que no meten presos a la plaza, y por qué Don Hilo no hizo esa actividad en Najayo, porque ahí están su gente, ahí está. Hubiese sido un lleno total. No estaba muerto, andaba de parranda, él debía haberle cantado eso a Yaya Galán. José, que él tiene la seguridad de él, está ahí, está su hermano, y están su gente, ¿por qué no le hicieron ahí la actividad? Y tienen, óyeme, hasta la pastora para congregarse. Y me dicen que en camino va uno que le dicen viola. Ese es el segundo en mando de... Ese es el ISEI, ese es el ISEI. ¡Ey! Con respeto a la institución del exdirector de la policía. Eduard Sánchez. Creo que fue de muy mala aceptación lo de TEN, con decir que viene con mano dura y cosas. Es lo que debe de reformar esa institución. Sí, pero que él no dijo eso ahora, siendo director. Él no lo dijo ahora. Eso fue en julio, en julio de este año. Y otra cosa, te voy a decir algo. Todo el que conoce a usted sabe que está en mano dura. Sí, no, pero espérate que cuando viene a ver, confunde a los buenos y a los malos. Ajá, ¿y qué es lo que queremos? Es una policía que todavía no está educada. La vamos a ir educando entonces en el trayecto. Maestro, a lo que vamos educando a la policía hay que darle macanazo a los delincuentes. Cuidado si confundimos los delincuentes, que tú no sabes discernir cuáles son los delincuentes y cuáles son los serios. Gracias. La policía sabe dónde hay muchos delincuentes, dónde operan, qué se llevan. Derechos humanos, ve positiva la designación de Eduardo Alberto TEN como director de la policía. Cogí ahí, pues si tú tienes alguna duda. Ya lo sabes. Hola. José David, le tengo una primicia a ustedes en la ciudad de Nueva York. Ven. En noviembre, obligatoriamente tienen que enseñar la vacuna en todos los sitios. El día 8. Eso no es primicia ya, nosotros lo dijimos el viernes en este programa. Espérate. Tú está tarde. Para trabajar también, espérate, para trabajar también, porque si no la tiene, no puede trabajar. ¿Entiendes? Correcto, hermano, gracias. Que hable el pueblo, hombre. Dale al pueblo que hable. Saludos, buenas. ¿Eh? ¿Qué es lo que tú quieres? Hombre, esto va a llevar esa... ¿Qué está hueliendo? ¿Qué? Pate de pollo, que yo vi que estaba hueliendo. Eso no se huele. Hello. Eso se come. Hola. Sí, bueno, tú sabes, con respecto a lo que estaban diciendo de la tarjeta ahorita, mira la pena, porque yo llegué a escuchar de muchas personas, hasta hubo una señora que se falleció. Allá de Bellavista, que tenía la tarjeta, le dio un derrame cerebral, duró varios años en cama, tenía la tarjeta y cada vez que los familiares iban, nunca había un centavo en la tarjeta. Porque había un vivo que cobraba por ella. Lo estaban robando. Tenía la tarjeta, solamente pues decir, ah, yo tengo una tarjeta, pero ahora que iban a buscar, no tenía... Sí, pero tenía que hacer una diligencia. Mi amor, te voy a hacer una pregunta. ¿Los familiares hicieron la denuncia de que le estaban robando la tarjeta? No. No, eso no lo sé. Entonces, ya ahí se cae el problema. Ese es el problema. Vamos a hacer la pausa que toca, regresamos ahora. ¡Yembla, tierra cobarde! Hay que denunciar. Dale ahí, hombre. Génere Autocentro, gomas, lubricantes, baterías, Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio, carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro o llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Beauty Sleep Small, Simons, el colchón que usted merece. La mejor tecnología, los mejores materiales, las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small, Simons, con tecnología de descanso inteligente. El colchón con doble garantía de la nacional. En las principales tiendas del país, pero en Santiago, el lugar ideal para la rebaja es increíble. Adames, en la 30 de marzo, número 38. Beauty Sleep Small, Simons. ¡Qué colchón! Beauty Sleep Small, Simons. Beauty Sleep Small, Simons. ¡Gracias!